A todos los que están aquí en San Maracuilas, a las 10 de la mañana. A la primera persona, de parte de ustedes que estamos aquí, queremos agradecer a cada una de las personas, que hoy de todas las cosas que venían de ser o que podían ser, les llegan para no volver a pasar esta noche. ¡Aplausos! Le agradezco a todos nuestros. Así que esta noche, nos vamos a tomar este evento. Le agradezco a Dios por sus vidas y dedicarles a estas gracias. ¡Gracias por cantarlo! ¡Apenas vamos a empezar a hacer esto! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Si nos está cumpliendo por favor de mi Ven Que se miren todos Y alguien pueda sacrar ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!